hola 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 chicos cómo están acá lobo volky esta vez les traigo unas páginas para que puedan verificar los precios más bajos de las plataformas en las que se encuentren esto es tanto para playstation para nintendo switch para xbox e inclusive para steam database para steam de por sí no entonces bueno ya les dije el nombre pero vamos a empezar vamos a empezar con cada una la primera es playstation deals ps deals como podrán darse cuenta cuál es la ventaja de ps deals igual que las otras dos que vamos a revisar son del mismo grupo y se encargan principalmente ok de mostrar las ofertas que aparecen en el día por ejemplo hoy tenemos un nuevo descuento que es el juego que saca más a la izquierda under the jolly roger complete edition ok perfecto pero qué más nos permite ver por ejemplo los juegos más pedidos de la plataforma los más deseados también tenemos por acá nuevos lanzamientos los juegos gratis del mes los del catálogo de extra los del premium también los descuentos con playstation plus pero acá tenemos algo muy importante que es el cheaper than ever este viene a ser más barato que nunca miren vamos a darle clic el más barato que nunca por ejemplo nos permite ver cuáles son las ofertas actuales voy a permitir que ahorita se vean todas las plataformas ya por ejemplo está playstation 5 4 3 vita psp todo entonces acá en playstation 4 y playstation 5 tenemos las siguientes ofertas miren si yo le doy clic en este momento a nier automata podemos ver que su precio actual en la tienda es 17 99 vamos a irnos a la tienda para revisar y efectivamente el precio es 17 99 está en mi wish list por ejemplo y sus precios siempre han estado entre 29 dólares 99 26 había bajado 20 20 19 99 no pero ahora miren el 22 de febrero de este año ese es su precio mínimo histórico 17.99 entonces de esta manera ustedes pueden dar un seguimiento y calcular no me conviene comprarlo ahorita no me conviene comprarlo ahorita me puedo esperar un poco y así con todos los juegos incluso tienen los precios para los que tienen playstation plus y para los que no lo tienen también tenemos por acá otro juego tipo a ver veamos 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 acá está las ofertas 2 mafia los podemos organizar incluso por mejores nuevas ofertas por el descuento más grande por ejemplo vamos a ver cuál tiene el descuento más grande acá gratis y gratis están shadow of mordor y resident evil 7 ok y de acá tenemos algunas ofertas con 90% descuento warhammer arizona con 90% ven o sea ofertas muy buenas pero las podemos organizar de esta manera y bueno si no quieren ver por el porcentaje de descuento también podemos realizarlo por el metascore el metascore es la calificación que le dan los usuarios ven 97 93 90 no 88 88 y lo interesante es de que acá pueden ver cosas que a veces en la misma plataforma por ejemplo cuando yo busco el bundle a veces no me aparece pero acá si me aparecen los bundles por ejemplo wolfenstein wolfenstein new colossus está 799 no si lo pueden ver acá si le doy clic a editions me aparecen estos que son la versión digital deluxe y los dlcs ven todo está de oferta pero como les digo o sea es cuestión de que vayan revisando esta es la primera playstation deals cerramos y nos vamos a nintendo switch nintendo switch funcionamiento exactamente igual podrán darse cuenta vamos a irnos nuevamente a los más baratos que nunca la publicidad es poca si se dan cuenta es solamente así un momento y de ahí desaparece y ahorita va a cargar los juegos más baratos de la nintendo e-shop que raro no han cargado a ver estamos en la plataforma de estados unidos vamos a volver a intentarlo quizás se ha bujeado vamos a volver a probarlo a ver top rated cheaper than ever y a ver metacritic top discounts ya por alguna razón el de más barato que nunca no está funcionando ahorita no sé por qué quizás es un error de la página pero acá el de metacritic si o sea los más rankeados a ver que tenemos en más rankeados tenemos portal por ejemplo portal está ahorita en su mínimo histórico de 11 dólares 99 ven su precio normal siempre ha sido 19.99 bajó a 13.39 hace un par de meses ahí lo compré y ahora está 11.99 así que nada esta es otra plataforma muy buena para poder revisar qué pueden comprar y saber de que no estén gastando de más incluso si quieren saber si un juego que ahorita no está con descuento ha tenido algún descuento cuándo ha sido como para poder esperarse busquemos por ejemplo a mí me interesa legend of zelda a mí me interesa legend of zelda a ver vamos a ver ha tenido descuentos antes si ha bajado a 40 dólares me podría ahorrar 20 entonces el último fue en diciembre diciembre de 2021 de ahí dos años de sequía hasta febrero de este año que bajó de precio y de ahí volvió a su precio el 20 de febrero miren acá puedo ver también las ediciones que son la edición de zelda con el expansion pass a ver ha bajado este de precios y a 53 dólares una sola vez en febrero este tipo de datos son importantes porque así pueden hacer un seguimiento para saber si compran o no y dejando nintendo switch que era nt deals nos vamos a xb deals xbox deals mismo tema misma situación si y acá te marca también cuáles son cross gen los trendings los juegos gratis de este mes los que están en game pass podemos ver absolutamente todo vamos a ver los que están en game pass por ejemplo a ver los más baratos vamos a ver si acá si funciona o se cuelga como hace un rato a ver si acá si funciona los más baratos que nunca por ejemplo recuerden que también pueden comprar desde otra plataforma creo tengo amigos que compran desde otra yo siempre compro con la cuenta americana así que no hago cambios acá pero por ejemplo miren acá arkhan collection batman no toda la colección completa los tres con todos los dlc y todo 9 dólares a ver cuál ha sido su precio más barato su precio más barato ha sido 9 siempre 9, 9 o sea está buena la oferta está buena está buena está como para aprovecharla así que si tienen tiempo aprovechenla metro exodus vault edition 7 dólares 99 dead island dead island perdón caphead juegazo aprovechenlo y cuáles están en game pass acá está todos los juegos disponibles en game pass acá está toda la lista ¿saben? high five rush del de una oportunidad ¿no? ninokuni remaster está algo que yo hago también a veces es veo los juegos de game pass y estos juegos evito comprarlos en playstation más que nada porque sé que de una forma u otra van a terminar llegando ya high on life pues este juego me parece alucinante las tortugas ninjas está acá uy qué bueno pacman museum ah no sabía que box snacks también estaba en xbox mira recién me entero es un juegazo entretenido entretenido uff this war of mine entonces podemos revisar acá un montón de títulos que están disponibles a través de game pass también no he visto una opción similar para playstation es decir en la plataforma acá en esta página así que aprovechen aprovechen y finalmente ¿dónde veo los descuentos para steam? en steam database en steam database yo por ejemplo pongo un juego ya vamos a poner resident evil en este momento y digamos que quiero comprar resident evil 2 ok el precio actual en mi moneda porque yo soy en perú es 149 soles 60 su precio más bajo registrado ha sido 37 soles 40 si hago la conversión ¿no? por ejemplo a pesos argentinos el juego cuesta 66 soles y su precio más barato registrado ha sido 6 soles 38 en argentina entonces acá puedo ver incluso donde marcan más precio donde cobran menos ¿no? todo esto es interesante para poder sacar sus propias conclusiones ver que está en venta que conviene que no conviene vamos a ir a sales por ejemplo vamos a revisar acá acá puedo filtrar de todo ¿no? puedo filtrar para que no sean DLCs solamente juegos sistema ok mejoras user tags descuento de no sé más de 95% a ver vamos a probar ¿ya? ¿habrá alguno? no, no creo a ver vamos más de 30% listo y por rating de usuarios a ver Eurotrack simulator está 13 soles 73 ahorita de oferta slime rancher 12 soles 48 the wolf among us 15 soles 50 venga acá incluso en verde me aparecen los que tienen más descuento en azul los descuentos ah nuevo descuento histórico azul son los descuentos históricos son los que recién han bajado más que nunca what remains of faith finish está 9 dólares 87 y bueno esas son las cuatro páginas chicos eso es todo por hoy quería invitarlos a visitar mi página de youtube bueno ya sé que están acá porque están viendo el video pero no se olviden de suscribirse darle click a la campanita no me aparece acá pero ustedes ya saben dónde debe estar y nada si tienen alguna duda o consulta déjenmelo en los comentarios espero que les sirven esas páginas y nos vemos en una próxima oportunidad cuídense chao chao